El último partido de la noche, se trata de Albois enfrentando a Boca, hay mucho para analizar, hay que estar atentos a las frases finales de Vichy Borghi, un partido que dejó realmente mucho. Sí señor, vamos a compartirlo, estuvo Patricio Burlón allí, Gabriel Pereira nos va a contar todo, absolutamente todo lo que pasó. En el Ducose cerraba la fecha con un pequeño duelo de hinchadas. Andá Floresta, no seas, ya saben qué. Es una cancha de metegol, respondían los de Boca, y el logro Fabián de Atuz, jugando con un nene ahí, en el precalentamiento, y la gente de Boca sí lo recibía. Muchos silbidos para el logro, y escuchen esta canción de la gente del año. Soy de Floresta y traten de imaginarse el final Ahí está la salida del equipo de Floresta Justamente el conjunto de Pepe Romero Presentándose de local enganchadura acá enfrente a Boca Y el ogro, claro, ya se ríe en la previa Escucha algunas cosas que le dirían los hinchas de Boca Detrás suyo, del otro lado Muchísima gente del Ceneice Esperando ver la primera victoria del equipo del Vichy Borghi En esta apertura 2010 En cancha antes del partido El saludo entre los DTs Pepe Romero y el Vichy Borghi Se saludan amistosamente Pepe Romero parece darle algo en mano del Vichy Veremos si lo averiguamos más tarde Mientras tanto en cancha vemos la línea de 3 de Boca Con Gary Medel como stopper por derecha En lugar de Celay la contención con Bataglia y Jesús Méndez Por izquierda Matías Jiménez Y por derecha apareciendo Leandro Marín Cañete de enganche Y adelante la dupla Martín Palermo Y Moche que acá se juntan Palermo se la baja Al 7 que va a meter el centro Y miren a Palermo abajo Como abre los brazos y le dice ¿Para qué lo tirás si yo estoy al lado tuyo? Boca trataba de salir jugando Desde abajo Medel, Caruso, Jesús Méndez Pero Moche algo impreciso No podía controlar En esta si desborda bien Pero el centro no llega a cabeza de Palermo 20 minutos Iban y Bataglia Un doble amague Muy bueno Decía que iba a dar una buena jugada Pero se le iba larga Boca no podía generar Buen juego en el duco 22 minutos Centro al área Saca cambiazo Después el cabezazo de Insaurralde Quedaba en el travesaño Pero veamos Que la jugada estaba anulada por offside Acá En este cabezazo que iba Con destinatario de Insaurralde Que claramente estaba adelantado Cuando cabeceaba en el travesaño 25 minutos Y Si la pelota entra Y muy bien por los de largo Que no gritan gol Era tiro libre indirecto Por eso Luquetti la dejaba pasar Hacia dentro del arco 27 minutos Y la primera de peligro del partido Era Matos de Zurdan Mientras tanto Que andaba Cañete Por el piso Se le complicaba Al juvenil de Boca No tenía Un buen primer tiempo Y el álbum En 28 minutos Va a ser esta muy buena jugada Pase para Mauro Matos Que se filtra en el área Luquetti lo baja Y si señores Aval dice Penal Para All Boys En 28 minutos y medio Así lo festejaba Fabiani en el banco Y luego lo que le dice a Casas Bueno No me retes Che Estoy contento Y después le empieza a pegar Al banco de suplentes Contento de lograr el banco Y vemos que Si efectivamente Luquetti lo tocaba Al goleador De All Boys abajo Así Y a correr Para todos los fotógrafos Que no le tenían fe al equipo De Floresta Y ahí aparece Mauro Matos 29 minutos y medio Y con ese derechazo cruzado Es el 1 a 0 Para All Boys En cancha dura Acá enfrente a Boca Miren el festejo De Logro Fabiani A pleno cubilete Y después pegándole De vuelta Al banco de suplentes Toda la alegría De Logro Mientras Claro El Vici Masticaba bronca Buen derechazo De Matos Para el 1 a 0 Y la gente A pleno Lo de Floresta Y Boca Que buscaba responder Con Cañete Que tiraba un caño De casualidad A los ponchazos El equipo del Vici Borgui Como podía Surdazo De Bataglia Cruzado Muy débil El equipo del Vici No encontraba Y Dios Y hoy Que perdía Una clarita Con perea de cabeza Mientras tanto El peligro Que lleva Boca Hasta mismo Se lo creaban Los de Old Boys Entre Cambiazo Y Domínguez Que se hacían Un rulo ahí 39 minutos Y el cabezazo De Eduardo Domínguez Saca Medel En la línea Parecía Castiglione Pero A gritarlo Junto a Eduardo Domínguez Veamos acá Con la cámara De paso a paso El cabezazo Limpito Del ex Vélez Para Así gritar El 2 a 0 De Old Boys Y miren Al ogro Otra vez Festejándolo Con todo En el banco Sentándose nuevamente En el cartel De publicidad Y ahora sí Dedicándosele algo Un hincha de Boca Que le habrá Hecho de todo Durante el primer tiempo Vamos a sacar la duda A ver si fue gol o no Eduardo Domínguez O intentaremos al menos Medel la sacaba Con la mano Ninguna cámara Nos va a ayudar Para saber Si la pelota Si la pelota entró En su totalidad Nos vamos al complemento Cambios en el equipo Del Vichy Borgui Escudero por Cañete Araujo por Marín Pero El ex Vélez Ya demostraba Que no iba a tener Un buen segundo tiempo Y vemos el medio campo Con Jesús Méndez por derecha Bataglia Matea Jiménez Y un poco más adelantado Escudero Y adelante Tres Araujo Mauche Y Palermo Boca trataba De jugar De lado a lado Pero Ni los cambios de frente Le salían al equipo Del Vichy Borgui Que en el banco Sufría Parecía muy preocupado Mientras tanto Boca Seguía buscando El descuento Casi 18 minutos Plota larga Para Mauche Que parece que no llega Pero En última marcha Y si Pero el centro No es bueno para Palermo Que esperaba El Vichy Claro Había que matar La ansiedad Con Algún Puchito Por ahí Dando vueltas Y ahora Jesús Méndez Decíamos recortado Sobre la derecha Sabemos que le cuesta Y acá Lo pasa por encima A Herero Cuando le tiraba Un lujito Lo terminaba pisando Jesús Méndez Con el centro En 29 minutos Palermo Que ganaba de cabeza Miren Araujo Solo No increíble Quiso dar el pase Al medio De cabeza En vez de rematar Ingresaba el Pochichávez Para reforzar El ataque del Seneice Y pura guapesa Se lleva En 32 minutos Lujo incluido Abre para Boche Parece buena la de Boca El centro llega Despeje Y salito el Pochichávez La pelota da en el palo Y afuera No tenía suerte Boca Que buscaba el descuento En 33 Mauro Matos Bien descarga Para Pérez García Que remataba Débil de Zurda Y atentos Porque Si señores 35 minutos Y Logro Se preparaba Para ingresar a la cancha Y la primera que toca Si señores Jueguitos Con la cabeza Hizo 3 Además del pecho Luego el pase Le quedaba algo largo Pero ya lo vemos Al Logro En cancha Y en acción Atentos Con esta La pedían el pecho La pesa Y después Si le tira un caño Cuando ya habían cobrado Full al chileno Medel Que lo miraba Con una carucha Claro De pocos amigos Mientras tanto Mouche Seguía queriendo Desequilibrar Con su gambeta Pero Se terminaba metiendo En un lío Entre 3 defensores Del Albo Se le simplificaba todo 45 minutos Boca presionaba Y la mejor jugada Del partido Del equipo del Vichy Perfecta La bajaba de pecho Palermo Y Araujo Lo perdía Por arriba Del travesanio Del Albo Ponía la pelota Abajo de la suela De la mano Del Ogro Y el Ole Ole Que bajaba De la Popular La última del partido Va a ser para Boca 46 y medio Escudero Que revienta El travesanio Fue final En el Ducó Así terminó Festejando La gente Del Boys En la tribuna De la cancha Duracán Sorpresa La que dio El equipo De Floresta Y así se retiró Boca Con Palermo A la cabeza Y el Vichy Borghi Cabizbajo Tras Su segunda derrota Consecutiva Fue una fiesta La verdad Que la gente Nos apoyó Mucho No se cayó Por las dos derrotas Y bueno Este triunfo También es para ellos Mucha gente No había visto nunca Al gol ganarle a Boca Y los que lo habían visto Han ha sido muchas veces Entonces hoy Darle la posibilidad A los que no lo vieron Y a los que hace mucho Que no lo veían Es una alegría Muy grande Para nosotros También En la parte De hincha Jugador Que algunos tenemos ¿Cuántos partidos Jugaste contra Boca? ¿Te acordás? Tres Tres partidos ¿Cuántos goles? Y gracias a Dios Lo pude convertir En los tres partidos Una sana costumbre Sí Gracias a Dios Sí Se me ha seguido Y bueno Lo necesitaba Lo necesitaba Sacame la duda ¿Fue tuyo? ¿Fue Eduardo? ¿De quién fue? Recién mandó un mensaje Con un amigo Que no estaba dentro De la pelota No sé cómo se ve en la tele Pero fue Eduardo Salió a quitarlo Y lo importante Que fue gol El árbitro ¿A quién se lo notó? Eso es lo más importante Ah, no sé No, creo que a Eduardo No, no, no Le pregunté Dormiste ahí Porque si le decías La verdad que dormí Pero bueno Estaba tan contento Con el gol Que no me importó En ese momento Cuando le ganaste Atlanta En cancha de Platense Me tocó hacerte La pregunta De la historia Y te dije Comparable a qué Me dijiste Un orgasmo Primer triunfo En primera Primer triunfo En primera Contra Boca Pensalo bien Comparable a qué No, no No, no Un cariño grande Un abrazo Hasta ahí nomás Ya es más romántico Ahora en primera Es más romántico No, esto Recién empieza Pero bueno Ganarle a Boca La verdad que es muy importante Y bueno Contento por Por lo que dio el equipo Que eso uno Siempre creo que Piensa en uno Primero Y bueno En ese sentido Los muchachos dejaron todo Y aparte Creo que Tácticamente Hicimos las cosas Cosas bien No conseguir resultados Es muy difícil No conseguir Que el equipo Funcione Es muy difícil Los plazos Los pondrán Los dirigentes Y yo veré Cuál es el momento De seguir convenciendo O no Pero si no Conseguimos un buen resultado Con Venedarías Un paso al costado Hay que ver los resultados Que se dan En general Cuántos quedamos De la punta Y cuántos partidos Quedan por jugar El último partido De la noche Se trata de Albois Enfrentando a Boca Hay mucho para analizar Hay que estar Atentos a las frases Finales de Vichy Borgui Un partido que dejó Realmente mucho Si señor Vamos a compartirlo Estuvo Patricio Burlón allí Gabriel Pereira Nos va a contar Todo Absolutamente Todo lo que pasó En el Ducos Se cerraba la fecha Con un pequeño Duelo de hinchadas Anda Floresta No seas Y se saben que Es una cancha De metegol Respondían Los de Boca Y el logro Fabián De la duda De la duda Se jugando Con un nene Ahí en el precalentamiento Y la gente de Boca Si lo recibió Presentándose Del local Enganchado Duracan Frente a Boca Y el logro Claro Ya se ríe En la previa Escucha algunas cosas Que le dirían Los hinchas de Boca Detrás suyo Del otro lado Muchísima gente Del Ceneice Esperando ver La primera victoria Del equipo Del Vichy Borgui En esta apertura 2010 En cancha Antes del partido El saludo Es Muchos silbidos Para el logro Y escuchen Esta canción De la gente Del año Soy de Floresta Y traten De imaginarse El final Ahí está La salida Del equipo De Floresta Justamente El conjunto De Pepe Romero Entre los DTs Pepe Romero Y el Vichy Borgui Se saludan Amistosamente Pepe Romero Parece darle algo En mano Del Vichy Veremos si lo averiguamos Más tarde Mientras tanto En cancha Vemos La línea De 3 de Boca Con Gary Medel Como stopper Por derecha En lugar de Sela Y la contención Con Bataglia Y Jesús Méndez Por izquierda Matías Jiménez Y por derecha Apareciendo Leandro Marín